... Nos hemos trasladado hasta esta esquina emblemática de la capital federal, la esquina de Quintana y Ortiz, donde la gente conocerá este lugar, la biela, en la que en instantes será presentada oficialmente la figura de Juan Galvez, que se junta con la de Oscar Alfredo Galvez en este lugar tan característico de nuestra ciudad, pero sobre todo tan característico en la historia del turismo carretera. Hoy, esta comisión directiva ha cumplido con lo que nosotros nos habíamos propuesto de que la imagen de Juan esté junto a la de Oscar. Lo hemos cumplido y seguramente es el recuerdo de todos los hombres de autonobelismo a Juan. En nombre de la familia, el agradecimiento por todo lo que ha hecho, que no es solo esto, la comisión ha trabajado hace mucho tiempo por el recuerdo, es muy importante. Y sobre todo en esta deuda que teníamos, que la ciudad había inaugurado la de Oscar y faltaba la de Juan y pasaron un montón de años y solo se hizo posible con el esfuerzo de Hugo, de Rubén, que trabajaron en este proyecto y muy contento y muy agradecido que hayamos podido llegar en el día de hoy a este final feliz. Realmente era una obligación que teníamos para nuestro querido Juancito Galvez de inaugurar una estatua junto a su hermano en este lugar que realmente fue el lugar de encuentro de todos los grandes pilotos del autonobelismo deportivo argentino, fundamentalmente del turismo de carretera. Y hoy dijimos nuevamente con nuestro presidente, a la cabeza, presentes. Es un orgullo para nosotros, los teseístas, los que llegamos en la sangre del turismo de carretera, poder estar aquí presentes, descubriendo la estatua de Juan Galvez, más grande de todos los tiempos. Así que bueno, nos vamos muy orgullosos y sin lugar a duda a trabajar la juventud para siempre recordar a estos grandes del autonobelismo.